Se lo crean o no, este ha sido un año en el que el número de celebraciones ha descendido considerablemente por terminar la cifra en 13. Así que de cara a 2014, el sector confía en un significativo incremento de la actividad. Celebra reunirá a 43 expositores, el 85% de la provincia de Ourense. La pareja o familia que entre en Celebra va a poder hacer el recorrido y salir con todo lo necesario para organizar su evento y sobre todo eso, comparar, que es de lo que se trata y de conseguir personalizar también sus eventos. Es una de las tendencias más importantes, como cada vez se busca esa diferenciación y sorprender a los invitados. Sin duda la estrella volverá a ser la pasarela. Varios de estos expositores van a mostrar sus productos encima de la pasarela. Creo que es súper apropiado y como siempre lo vamos a enfocar desde nuestro punto de vista como un espectáculo. La gente no va a ver una pasarela comercial, sino va a ver un espectáculo donde además puede haber una serie de productos.